¿Cuál es la importancia de los jugadores como Chris Warren? Sí, es importante jugadores como Chris Warren, para nuestra plantilla es un jugador importante. Y la importancia que tiene ese jugador es que tiene que darnos las cosas que nos puede dar. Y eso es lo que estoy pidiendo, nada más. En general, yo creo en la vida, no solo el baloncesto, pero más. Un grupo y un juego colectivo con el baloncesto, cada uno tiene que demostrar que es un papel del grupo. No quiero decir que es un individualista, es egoísta. No, a veces es un chaval, es una persona muy buena, con muy buena actitud, los entrenamientos y todo. Pero lo que he dicho es que esperamos a Chris Warren hacer el papel que puede hacer para nosotros. Es un papel importante. Si no, si sigue con dudas y tal, entonces no puedo esperar más. Es decir, me voy en el plan siguiente. En el plan siguiente digo yo que no va a jugar los minutos que ha jugado. Pero la verdad que no es solo para Chris, es para todo el mundo. Pero hemos hablado sobre Chris porque Chris Warren, el americano del equipo, es un equipo que ha demostrado, basado en que es un jugador que puede ser un jugador importante para nosotros, entonces no hay margen para esperar ahora. Es un jugador con 30 años, mucha experiencia en Europa y no hay excusas y nada más. Nada más y no soy tan exigente con él o cualquier jugador. Tiene que hacer sus cosas, ser agresivo, mostrar un carácter que no ha demostrado y nada más. Porque si vamos a hacer un análisis en el equipo y tal, cada uno, bueno, nos fallan cosas. Vamos a empezar con la actitud, con la agresividad que estoy hablando y que estoy repetiendo. No tengo otras palabras en castellano los últimos 15 días y parezco como, ¿sabes? Entonces, nada, no hay secretos, no hay una cosa que tiene él como jugador importante en mi juego, en la rotación. Y me ha demostrado que merece estar en la pista y merece jugar con nosotros. ¿Está siendo una semana especialmente dura? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Dura? La verdad que como entrenamos siempre entrenamos en el club. El tema es que era una semana más. Cada uno de los jugadores tenía algún análisis y poner las cosas en orden. ¿Qué tiene que hacer? Y nada más. No hemos cambiado en mi red de los entrenamientos de intensidad y nada. No necesitamos castigar el equipo físicamente. No, me refiero más a psicológicamente como tal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si estás bien como jugador físicamente y estás entrenando y estás corriendo y estás pegando y todo, bueno, psicológicamente, ahí, ¿cuál es la psicología? Que están, están bien, están bien. Ahora hemos insistido más en algunos detalles en nuestro juego en ataque, en la defensa, más los conceptos, ¿no? Como tenemos que atacar con los conceptos y en la defensa, bueno, ahí hemos insistido mucho en recuperar nuestra defensa. Porque si no defendemos, lo que hacemos en ataque yo creo que tiene poca importancia. Lo más importante es recuperar la defensa y la defensa la puede recuperar con una preparación mental, recibiendo las informaciones de cada uno de la filosofía de la nada, de cada, de las caracteres de cada jugador, las direcciones que tiene el equipo como vamos a defender en las situaciones en el juego, el bloqueo directo de ellos, son muy, muy efectivos, efectivos y el juego de Kuz, que es un jugador súper activo y mueve muy bien en la pista y corriendo en transición, en el rebote ofensivo y las referencias que tienen con Stefansson y con Kobe Kahl en todo exterior. Y seguro la prioridad, que tenemos que invitar la defensa con Lamega, seguro, que es un jugador que es muy vertical y me ha decidido tomar las manos y para él, para su compañero. El otro día después del partido te preguntaban si este equipo puede empezar a generar dudas, alguna duda. Tú decías que no, que este equipo te va a llevar o va a llevar a la Copa y el Río, ¿te lo tienes eso claro? Te tengo claro por el trabajo que estamos haciendo, porque cómo te pueden generar dudas, por ejemplo, si no tienes plantilla, o si crees que sí que tengo plantilla, pero al final no es real que estás pensando, que no has valorado bien los jugadores y la plantilla y nada, que la otra es si no trabajas o si no estás haciendo buen trabajo. Yo creo que trabajamos muy bien, es una cuestión de cambiar un poco el chip, aprender, porque creo que sí que tenemos cosas para aprender de las derrotas y la manera que hemos perdido los partidos, porque hay muchas maneras de perder partidos, igual como de ganar partidos y seguir. Entonces, eso depende de nuestros manos, pero dudas no tengo ni para mi equipo ni para mis jugadores. Sí que estoy esperando más de los jugadores, eso es cierto y eso es una cosa que he dicho después en la hora de la prensa después del partido domingo, que espero ahora es el momento, ahora que cada uno tiene que coger sus dos posibilidades. Porque lo podéis fijar que en todos los partidos había una rotación, todos los jugadores estaban participando, que tenía sus minutos, tenía sus minutos, porque yo estoy teniendo una intensidad alta. Entonces ahí no puede aguantar 5 o 6 jugadores, por eso necesito todo y esa es la manera en la filosofía de mi trabajo. Entonces, no dirás, el hecho de jugar solo un partido a la semana, es que un jugador que no juegue mal o juegue poco, ¿sabes que puede ayudar a que…? Bueno, en la 20. Si el jugador le entienden dudas. ¿Dudas que dudas? No, quiero decir, solo es papel en el equipo. No sé, yo solo entiendo lo que quieres decir. No, no, entiendo exactamente lo que quieres decir, pero bueno, somos profesionales. Y a la misma hora cuando tienes que pedir un contrato alto, ¿no? Que normal, todos, nosotros como entrenadores y con los jugadores más, estar pidiendo cosas. Entonces, bueno, si cumplen las cosas que piden, tiene que hacer su trabajo. Cada uno sabe su rol, sabe su papel y nada, que tiene que demostrarlo cada vez. Si que es complicado, que tienes solo un partido, es complicado. Lo hemos vivido el año pasado, que bueno, había una racha mala en el equipo en la ACB, pero en dos días tenías que viajar, no, quitar un poco las emociones, eso y focalizar por un partido siguiente que era de Europa. Seguro que te ayuda mucho, sin duda. Pero tenemos esa realidad ahora y tenemos que ganar cada partido con mucho optimismo y con nuestras virtudes como equipo y nada, que quitar poco a poco las carencias, los defectos, que tenemos como equipo y mirar hacia adelante. ¿Es decisivo el hecho que podemos poner el calificativo decisivo del partido de Granada de cara a replantear su objetivo? Cada partido es decisivo, pero como si analizamos un poco la ACB, las primeras ocho jornadas, vemos que hay equipos con muchos activajos. Y eso no lo digo por bueno, como excusa. Con el que podemos perder partido, no pasa nada, porque la liga es así. Al revés, al contrario. Puede decir que tenemos que cuidar mucho. Ahora cada partido es importante, jugar en casa o si no juegas en casa o fuera, igual. Entonces, ahora juntamos con Granada y tenemos que ganar ahí como sea. Es un equipo que está buscando, tiene el peligro, que está buscando victorias, jugar en casa. Yo creo que es un equipo que tiene calidad. Y bueno, es una situación que tenemos que superar las cosas que estamos hablando en los últimos 15 días y tenemos que jugar baloncesto y que puede jugar en mi lado. ¿La marcha de Joe Ingels debilita su posición en el puesto de alero? Es un jugador muy importante para ellos desde el año pasado. Es un jugador con las características que juega en tres condiciones. Con mucho talento en ataque y era el jugador de referencia para ellos número uno. Puede ser. Puede ser una de las que afecta mucho, ¿no? El baloncesto. Fotis, has dicho que no hay margen para esperar para tus jugadores, que esperas más de ellos. ¿En el puesto de base también mantienes ese discurso? Para todo el mundo. Que estamos hablando mucho del tema de las bases, que es fundamental. No, digo, porque hasta hace poco se le pedía paciencia a los dos, uno por un nuevo y otro porque físicamente todavía tienen que recuperar. Sí, 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 sí. No, el tema es con Juan Aron, nosotros estamos hablando, estoy hablando mucho con él, un poco más consistente. No, no tiene tantos altibajos en el plan de un partido. Es importante. Tiene una capacidad de controlar el equipo, correr, defender. Una de las muy buenas cosas que tiene como base que rebotea muy bien, es ser agresivo. Y en los momentos delicados tiene que ser más difícil. Igual con Javier Rodríguez, que todavía le falta llegar a su nivel físico. Igual. Pero tenemos un juego colectivo que sí, que los bases son importantes, seguro, como mejor equipo. Pero creo que de un momento, si no están o lo que sea que estamos hablando de los problemas, que lo podemos solucionar con un juego colectivo. Tenemos no solo referencias para meter puntos y tal, para jugar, para hacer un cesto, en la bella pista o en todo el campo. Igual. Pero sí que es cierto que tienen a ellos de hacer un esfuerzo, y yo creo que es un esfuerzo mental, ¿no? Mental más que un esfuerzo físico. Un poco tener las cosas más claras, ¿no? Es decir, ahora tengo que hacer así. Y una hora, vamos. Pasar el balón dentro. Tener un equilibrio. Tener el marcador, el tiempo, ¿no? Que controlamos mejor nosotros en las situaciones. Y, por supuesto, el balón pasa en las manos de los bases, ¿no? Pero no es tan complicado, no es per poder decir, que si los bases no están, estamos acá. Estamos fuera. Totalmente. ...